Si tienes un vehículo o una camioneta pickup o una motocicleta pero no tienes seguro, pues a partir de mañana podrás ser infraccionado ya que en el reglamento de tránsito ya se estipula un seguro para daños a terceros. Y bueno, Sinaloa en línea se dio a la tarea de investigar por ti cuánto te cuesta, cuánto te va a costar y bueno, por la cantidad de 904 pesos podrás obtener un seguro de hasta 150 mil incluyendo daños a terceros y además asuntos que tienen que ver con la legalidad. Pero también en el caso de las motocicletas pues investigamos y todavía hay confusión, no se ponen de acuerdo tanto el gobierno como las propias aseguradoras en el monto a cobrar para el seguro daños a terceros de motocicletas. Así que ya saben que a partir de mañana, primero de octubre, tendrás que traer tu seguro contra daños a terceros, si no serás infraccionado.